hola buenos días a todos a todas este hoy ustedes tienen la clase de estética 2 buenas tardes y este curso ustedes normalmente lo llevan con el profesor eliazar chance sánchez pero ahora tenía un inconveniente y por ese motivo no va a poder estar con ustedes ya pero desde la siguiente sesión obviamente va a estar con ustedes voy a compartir ahorita las diapositivas de la sesión ok un minuto por favor gracias Gracias. Ok, ya están ahí las diapositivas de esta clase. Es la segunda parte de Estética. La semana pasada ustedes habían visto más bien la primera semana de Estética, ¿no? Entonces ahora van a complementar algunas de las cosas que vieron la semana anterior con su profesor, ¿no? En todo caso, ¿ya? El primer tema que ustedes tienen en su separata es sobre todo una perspectiva histórica, ¿no? Diferentes movimientos del arte contemporáneo. Y después ya más bien viene una reflexión sobre estas cuestiones, ¿no? Eder, primero, ¿ok? Los movimientos del arte contemporáneo que ustedes pueden ver en su material corresponden más o menos al siglo XIX y XX. No se están colocando a todos porque obviamente por cuestiones de tiempo no podemos ver todo, pero más o menos esos son los que, algunos de los principales que ustedes tienen en su material, ¿no? Primero hay un espíritu vanguardista en el sentido de que se busca romper un poco con las reglas, con los entandres, usualmente estos pintores, estos artistas, porque en realidad no solamente eran pintores, también desde la literatura, desde la música se puede ver estas manifestaciones, ¿no? Usualmente lo que ellos buscaban hacer era como que romper con los movimientos artísticos anteriores y trataban de colocar una nueva perspectiva, otra perspectiva, otra manera de entender. El caso del impresionismo, que es la primera que figura en su material, este nace más o menos en Francia por el año 1872. Se supone que esta corriente toma su nombre por este cuadro de Claude Monet, o Claude Monet, no sé cómo se diga, impresión del son la siente. El impresionismo lo que busca hacer es exaltar, captar sobre todo la luz, ¿no? Y por eso suele usar colores vibrantes, este, y representa usualmente el paisaje, la naturaleza, ¿no? Si ustedes buscan estos cuadros en internet, se van a dar cuenta que el detalle del uso del pincel, la marca del pincel, se queda en la pintura. Es como que ellos buscan incluso que se note. En cambio, en pinturas anteriores, en otros autores, este, más bien se busca que no se note, ¿no? Que no parezca que fuera un cuadro, sino que se pierda tanto este elemento que incluso puede parecer una foto, ¿no? En cambio, los impresionistas no, ¿ok? Uno de los principales, como dice, como sale en su separat y como ustedes pueden ver, es Monet, pero si ustedes averiguan un poco más, también, por ejemplo, Renoir, también es muy conocido en este periodo. Entonces, el impresionismo, básicamente, recuerdan esta idea de captar la luz, el color, representarlos, usualmente muestran algún elemento de la naturaleza, y su idea, al momento de pintar, al menos los pintores, que se note su pincel sobre el lienzo, ¿no? Que se note eso, que queda la huella, ¿ya? Ese es en el caso del impresionismo. En el caso del modernismo, ¿ok? Esta corriente más bien surge por el año 1890 entre Estados Unidos y Europa. En el caso del modernismo, ¿ok? Esta imagen de acá, el beso de Klimt, todos esos detalles que ustedes ven en dorado, están elaborados con pan de oro, ¿ok? El modernismo tiene la peculiaridad de que intenta incorporar elementos como el hierro, el cristal, el oro, ¿no? Para hacer esto que se llama la obra de arte. Ellos más emplean las líneas, ¿no? Como se dice, curvas, ¿no? Son tanto de emplear líneas rectas. Y lo que ellos buscaban era, más que retratar la naturaleza, ellos dicen, la vida cotidiana, ¿no? Mostrar la vida cotidiana, algo tan sencillo, tan simple como un beso, y para hacerlo usan también materiales que tradicionalmente no necesariamente se usaban para hacer arte. Por ejemplo, ustedes acá tienen la imagen de Klimt, el beso, que también es muy conocida, y ahí también se habla de Gaudi. Por ejemplo, ustedes, en la arquitectura está Gaudi. Ahorita les voy a compartir una imagen que ustedes también la pueden encontrar en internet. ¿Ya? ¿Ya? Lo pueden ver. A ver, ahorita termina de cargar unos minutos. Y ya. Es el castillo Baudot. Se supone que, en el caso de Baudot, es como un representante de este castillo, y lo que hizo Gaudi se le considera como una de las máximas expresiones del modernismo catalán. ¿Ok? Y, ay, ahorita termina de cargar. Perdón, a veces, no sé si es el internet o como es JPG, no lo incluí en el PBT, no está incluido el PPT, pero me pareció que sería como que interesante que ustedes también lo puedan ver. A ver, un minuto más, que ahorita seguro termina de cargar. A ver, un minuto más. Ahorita seguro termina. Qué raro. Bueno, cuando hablamos de modernismo, entonces, estamos hablando de eso, ¿no? Un movimiento artístico que incorpora elementos o, digamos, materiales que tradicionalmente no se usan para las pinturas. y su forma de, digamos, lo que ellos creen es que se puede también representar la vida cotidiana y usan más las líneas curvas, como que ellos creen que eso destaca la sensualidad de la obra de arte. A ver, qué raro. ¿Ya lo pueden ver? ¿O todavía? ¿O todavía? ¿O todavía? Sí, lo pueden ver ustedes. Acá me sale que está cargando. En la mañana también lo mostré y no se demoró tanto. No sé si es... Qué raro. A ver, un minuto más y si no carga... Qué raro, no sé. Estoy intentando cerrarlo. A ver, un minuto. Qué raro. No sé cuál será el motivo. Estás ahora la única persona en esta conferencia. Para evitar esto de que se demore en cargar, entonces, bueno, si ustedes buscan Gaudi, van a darse cuenta de que su obra de arte... Sí, no sé por qué, no quería cargar. Que su obra de arte ustedes la pueden encontrar, es arquitecto, ¿no? Entonces, es una manifestación del modernismo en la arquitectura. Bueno, las características ya se las mencioné y ahora, ok, ahora necesito, voy a compartir entonces la siguiente diapositiva sobre el cubismo, ¿no? Ustedes también tienen el cubismo en su material. En el caso del cubismo, ustedes lo reconocen automáticamente por las líneas que emplea el cubismo. A diferencia de la propuesta del modernismo, el modernismo usa más líneas curvas. Incluso en el castillo de Gaudi, que le decíamos al Badlo, ya, ustedes ven que él usa mucho en el techo esto, ¿no? Las curvas. En cambio, los cubistas, los que siguen este movimiento, exploran más las líneas rectas y curvas. Parece como si fueran figuras geométricas, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Porque ellos creían que eso permitía, digamos, no solamente tener un punto de vista, sino que eso permitía que el cuadro tuviera varias maneras de ser visto, ¿no? Varias vistas simultáneas. Es como que ellos consideraran que el modernismo y otros tipos de arte usualmente solamente aspiran a un correcto, ¿no? Y una sola perspectiva. Pero ellos más bien quieren aludir a varias. Por eso es que creían que a través de esta exploración de cómo dibujar las líneas que empleaban se podía lograr eso. Uno de los representantes más conocidos es Pablo Picasso. Entonces, ahora tengan en cuenta que Picasso es un artista que pasa por varias etapas, ¿cierto? Picasso desde pequeño empezó a dibujar, ¿no? A pintar. Y ha pasado por diferentes etapas. Por ejemplo, su material está dentro de los representantes del cubismo, pero también dentro de los representantes del surrealismo, ¿ok? Entonces, Picasso también es uno de los representantes de este periodo. Así como está este Guernica, también hay otro conocido que es Las Meninas, ¿no? También es conocidísimo de Picasso. Ya, como digo, ¿no? Si ustedes buscan internet, seguramente van a encontrar más obras de arte de este autor. Y en la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver el expresionismo. Y en el caso del expresionismo, más bien van a notar que la diferencia con el impresionismo se nota, ¿no? A leguas. Si ustedes ven esta imagen, esta foto, ven, no se destaca tanto la luz, los colores, sino más bien se usa empleada a colores oscuros, ¿no? Que incluso puede generar cierta sensación rara de, de repente, extrañeza incluso. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué querían hacer los expresionistas? ¿Qué es lo que buscaban ellos? Ellos buscaban representar, mostrar el mundo interior del... ¿No? Esa, los sentimientos, su... ¿Cómo decirlo? Las sensaciones, transmitir eso. En cambio, en el caso del impresionismo, como yo dije, no representan el mundo interior, sino que ven la parte del paisaje, ¿no? La naturaleza. Todo ello intentaba representar. ¿Ok? Ahora, ustedes están viendo ahí el grito de Munch, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven la imagen del grito de Munch, ¿qué es lo que piensan ustedes cuando ven esta imagen, esta pintura? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué les genera a ustedes esta, esta pintura? Que es muy conocida, ¿no? Incluso ahora lo he visto en vasos y en otros objetos que normalmente no es, como se dice, algo que uno enmarcaría en su casa, ¿no? ¿Qué perciben, no? ¿Qué sensación les permite este cuadro? ¿Qué? Por ahí hay una respuesta. Su amiga Nayeli habla de la desesperación. ¿Ok? ¿Alguien más quiere opinar, quiere dar una, sugerir alguna idea? Este era el castillo de Gaudi al que me refería, por si acaso. Este era el castillo de Gaudi, ¿no? Bien extraño, ¿no? Su manera. Por ahí, y Belis menciona la desesperación, el susto, la impotencia, el asombro. ¿No? Esto pertenece al modernismo. En realidad, considero que todo lo que ustedes dicen es válido. Porque cuando uno ve la imagen del grito, como que hay varias cosas que te pueden transmitir esa pintura. De igual manera, si uno ve este cuadro de Goya, puede sentir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el impresionismo no aspira a representar, no las impresiones que tengamos de la realidad, sino lo que trata de hacer es mostrar la parte interior del artista. Apela mucho a los sentimientos, a las pasiones, a todo lo que nos puede despertar un cuadro, ¿no? En cambio, otras corrientes no aspiraban a eso. Dense cuenta incluso el uso de los colores, ¿no? Mientras que en otras corrientes es más vivaz, más alegre, incluso el uso de las rectas. Y a ellos ese no es su interés, más les interesa el mensaje, ¿no? Uno de los más representativos es Francisco de Goya, el greco, también es muy conocido. Dense cuenta que el expresionismo nace en Alemania y Munch, por ejemplo, que ustedes han visto el grito, también se le considera una orba representativa del expresionismo, ¿ok? Ahora sí, voy a pasar a la siguiente diapositiva. En cuanto a los movimientos del arte contemporáneo, también podemos encontrar el surrealismo, ¿ok? Este movimiento nace en Francia en 1924. Se dice que es como que su fecha de nacimiento surge a partir del manuscrito de André Breton, el manifiesto de André Breton, en donde él destaca las cualidades o las influencias que tiene el surrealismo. O sea, el surrealismo tiene influencia tanto marxista como el psicoanálisis. Y cuando dice que busca liberar al hombre, cambiar sus relaciones humanas y mejorar el mundo, es porque ellos creían que todo ese aspecto del subconsciente, del ser humano, muchas veces reprimido, no se muestra usualmente en el arte, ¿no? Ellos más bien proponían que había que explorarlos. Por eso, si se dan cuenta, en este cuadro de Salvador Dalí, que considera muchos, es uno de los máximos representantes del surrealismo, no se muestra tanto una lógica, ¿no? La imagen que ustedes ven no es tan racional, no es tan verosímil, más bien parece un sueño, ¿no? Y justamente a eso apelan los surrealistas. Tienen mucho esta de plasmar lo lírico, de mostrar de repente, tal vez, ¿cómo decirlo? Mostrar ciertos aspectos que usualmente buscamos más bien reprimir u ocultar. Explorar incluso el dibujo, la expresión de nuestros temores, tal vez. O deseos sexuales que a veces las personas tienen miedo de mostrarlos, ¿no? En el caso de estos autores, más bien la idea es explorarlos y liberar al hombre a través de ellos, ¿no? Exponerlos en una obra de arte. Porque ellos consideraban que eso iba a permitir cambiar las relaciones entre las personas y mejorar de esta manera el mundo. Los surrealistas, por ejemplo, a ver, imagínense que ustedes quieren ser surrealistas después de leer a Breton. Entonces, ¿cómo harían eso, no? ¿Cómo pueden ser surrealistas al momento de escribir? De repente, alguien como Breton te diría, la escritura libre, ¿no? ¿Por qué aspirar a escribir con un plan determinado, con cierta lógica, cierta racionalidad? Más bien, escribe lo que se te venga a la mente, lo que en ese momento pueda surgirte, ¿no? Puede inspirarte. En cambio, tal vez, tradicionalmente se enseña a escribir siguiendo un plan, siguiendo una pauta de trabajo, incluso, ¿no? Muchos literatos siempre lo muestran, ¿ok? El surrealismo habla más de eso. Uno de los representantes, así como Salvador Dalí, también tienen a Juan Miró. Pablo Picasso también en algún momento fue surrealista. Picasso pasa por etapas, incluso al final de su vida, algunos dicen que se vuelve, que empieza a ser arte abstracto, ¿no? Y en el caso de Dalí, se dice que lo terminaron expulsando del surrealismo. Parece que alguna de las cosas que él empezó a pintar, o de los mensajes que podrían verse en sus pinturas, no les agradó a algunos. ¿Ok? Que por ese motivo lo terminaron retirando. Ahora, así como ustedes tienen el surrealismo, también tienen el arte pop o el art pop. que surge más o menos en la década de 1950. Los países donde más se desenvuelve esto son en Gran Bretaña y Estados Unidos. Y lo que ellos hacen es hablarte de la cultura de masas. Uno de los máximos representantes es Andy Warhol. Y Anden Warhol, por ejemplo, se han publicado sus diarios. Andy Warhol, en cuanto a su vida, él se vinculaba mucho con artistas, con personajes famosos de su época. ¿Ya? ¿Qué es lo que propone el arte pop? Primero, lo que ellos hacen es tomar objetos, símbolos, cualquier cosa que pueda ser de interés común de la gente. Y lo que ellos hacen es como que apropiarse de ellos y convertirlos en arte, plasmarlos en una pintura, en una canción, en una película, lo que sea. ¿No es cierto? Y la idea es que esto también me sirve para mostrar la cultura de masas en la cual viven las personas. Por ejemplo, cuando Warhol hicieron su exposición, los del art pop, y había este cuadro de las latas de sopa de carne. Es como que acá se mostrara un cuadro donde estaban pintadas varias veces una lata de atún, imagínense ustedes. Nosotros no somos tanto de sopa instantánea en lata, pero en Estados Unidos en algún momento sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué le escoge algo tan, digamos, nosotros podríamos decir banal como una lata de sopa? Porque justamente la lata de sopa es un objeto que tiene algo que está listo para consumir. La gente abre su lata de sopa, si quiere la calienta, si quiere no, y la consume. ¿Y qué haces luego? Desechas la lata. Entonces, eso es lo que destaca él en la cultura de masas, cómo se produce objetos directamente para el consumo, listos para ser consumidos y para ser desechados, y de manera masiva. Es un objeto que se produce en serie. Él lo dibuja una sola lata, ¿no? Son varias. ¿Ok? Esta imagen, este cuadro de Warhol, llegó a valer casi 300.000 euros. ¿Ok? Es como que uno puede quedarse como sorprendido, ¿no? Y también es algo interesante, porque cuando lo vieron los críticos, decían como que eso no es arte, ¿no? Es como que veas un anuncio publicitario. Pero no habían entendido el mensaje, ¿no? O sea, usualmente la elite, digamos, los que son críticos del arte, hubieran negado esto como una expresión artística. Pero sin embargo, ¿no? Cuando siguieron transcurriendo los años, Warhol más bien se ha conseguido como uno de los máximos representantes de este art pop. De nuevo, creo que uno, el más conocido ahí debe ser Warhol, ¿no? Los demás también. Este Jasper Jones no figura en su material. Dudo mucho que les vayan a preguntar representantes y que los vinculen con movimientos culturales, pero lo menciono por si acaso lo quieran anotar, ¿no? Jasper Jones sí no figura en su material. Ya, ahora, paso a la siguiente diapositiva. Uno de los temas, como dije, que se puede plantear la estética es en cuanto a la belleza, ¿no? Que primero, ¿no? Pregunta, ¿qué es la belleza? ¿Qué hace que algo sea bello? La teoría subjetivista va a poner mucho énfasis en nosotros. Nosotros, los seres humanos, ¿no es cierto? Determinamos si algo es bello o no lo es. Y podemos manejar distintos criterios. A ver, imagínense ustedes las canciones que escuchan. ¿Cómo es que tú determinas que esa es una buena canción? Alguno de ustedes se fija mucho, le presta mucha atención al sonido, a la melodía. Y les gusta que, digamos, tenga cierto ritmo, tal vez. Entonces, de acuerdo a eso, yo considero una canción como buena. Hay otros que toman más en cuenta la letra, ¿no? Algunos dicen, no, no tiene que ser solamente algo que rime, tiene que ver un mensaje, etcétera. Entonces, en algo tan sencillo como la música, podemos ver cómo nosotros, de acuerdo a la teoría subjetivista también, calificamos algo de bello o lo rechazamos. También decimos que algo es feo, ¿no? La teoría subjetivista, entonces, hace eso, ¿no? Entiende o reflexiona sobre la belleza de un objeto en base a diferentes criterios. Es para ellos, nosotros, ya sea de manera individual o por pertenecer a una cultura, podemos calificar a un objeto como bello. Piensen ustedes, a ver, el concepto de belleza que manejamos acá en Lima, Perú, al concepto de belleza que puede manejar alguien de otra sociedad o de otra cultura, ¿no? Es distinto. Entonces, un representante de esta idea, por ejemplo, sería Adorno. Recuerden que para Adorno el arte tiene que ser crítico, ¿no?, de la sociedad en la cual uno vive, tiene que poder problematizar sobre los problemas políticos o sociales que podamos tener. Entonces, la valoración que le podamos dar un objeto artístico en Adorno tendría que ver con esta cuestión de la emancipación, del cuestionamiento que se puede dar a la realidad. ¿Ya? Y en el caso de la teoría objetivista, acá voy a intentar... Esta O, este círculo, simboliza cualquier objeto. Para el objetivismo, más bien, la belleza se encuentra en las cualidades del objeto. O sea, no depende de si a mí me gusta o no me gusta, sino que el objeto en sí mismo tiene características que lo hacen ser bello. Piensen ustedes en la Yoconda, ¿no?, la Mona Lisa que todo el mundo conoce. La Yoconda o la Mona Lisa es un objeto que algunas personas consideran bello porque, digamos, las características o cómo es que algunos dicen que, dependiendo del lugar donde te ubiques, pareciera que te estuvieran mirando, ¿no? Entonces, las características que posee, la forma como ha sido pintado, la técnica y lo que representa a alguien, objetivista te diría, es bello en sí mismo. Pero un subjetivista, ¿no?, diría, es bello porque los seres humanos le hemos otorgado ese valor. Ya, para un objetivista, imagínense de nuevo la Yoconda. Es bella, ha cobrado cierto valor, se le considera como una joya de las pinturas, ¿no es cierto? Sin embargo, tal vez ustedes la ven y no les agrada. Un objetivista te diría, no importa si a ti te ha agradado o no te desagrada, en realidad tú no estás apreciando la belleza que de por sí tiene ese cuadro, ¿ok? Un representante que se ha colocado acá es a Benjamin, porque, por ejemplo, recuerden que ustedes han visto la semana pasada a Benjamin, y él habla del arte como algo que tiene un valor monetario, ¿no es cierto? Algo que se produce y tiene ya un precio, ¿no? Y ese precio no es negociable, ese precio ya está dado supuestamente por las características que tendría el objeto, ¿no? Entonces, ahí vemos a dos representantes. Obviamente podrían haber más, pero por cuestiones de tiempo y de espacio no se pueden colocar a todos los autores y a todas las disciplinas, ¿no? Ok. Paso a la siguiente diapositiva y lo que les voy a mostrar en esta parte son las análisis de las expresiones artísticas culturales, ¿ok? Primero, cuando hablamos de expresión artística, ¿qué nos referimos? ¿A cómo se manifiesta el lenguaje que puede usar un artista? El lenguaje puede ser el lenguaje a través de los sonidos, a través de la música, o puede ser el lenguaje, por ejemplo, visual, ¿no es cierto? Diferentes manifestaciones, ¿ok? Se supone que hay más expresiones artísticas, pero en este caso solamente se han escogido siete. Por ejemplo, la danza no está, la danza que en San Marcos ya sabemos que es una escuela, ¿no es cierto? Uno puede ingresar y estudiar, por ejemplo, danza, ¿ya? A ver, en el caso de la pintura, y ojo con esto, todas las definiciones que figuran en esta parte son definiciones de manual, son definiciones bastante sencillas. Ustedes saben que las preguntas son tipo de eco, así que no te va a venir cuál es la escultura y relacionarla con la definición, ¿no? En el caso de la pintura, por ejemplo, entonces, perdón, para cerrar esta parte, ¿no? Simplemente recuerden de qué expresiones artísticas les han hablado en su material, o está escrito mejor algo en su material, y probablemente las preguntas van a ser más sobre los autores, ¿no? En el caso de la pintura, es el arte que representa en superficie plana cualquier objeto, situación, o en sí cualquier cosa, ¿no? Ahora dice ahí plana, superficie plana, y usando colores y los dibujos. Ustedes saben, como acaban de ver con el modernismo, no todos hablan de pinturas y colores, algunos también emplean incluso fluidos orgánicos. En algunas pinturas hay, algunos han usado su propia sangre incluso para pintar, ¿no? Es algo raro, pero bueno, es algo que también puede suceder, ¿no? En el caso de la escultura, más bien se modela, se talla, se esculpe un material, y esto, a través del volumen que tiene ese material, se puede representar un objeto, una figura, una persona, una situación, etcétera. Objetos de la escultura, objetos artísticos bellos de la escultura en el Renacimiento, o por ejemplo en la Antigua Grecia también, ¿no? En el caso de la literatura, los géneros literarios, ustedes ya los ven en su clase de literatura, entonces acá no tendría sentido aguantar en ello, simplemente podríamos decir que han habido distintas clasificaciones, la primera, la suerte de clasificación la hace Aristóteles, el Wicca Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles clasifica todos los saberes, Aristóteles es como que sistemático, su filosofía es sistemática. Y, por ejemplo, Aristóteles estaba más interesado en hablar de la tragedia, por ejemplo. Toda la parte estética de Aristóteles no ha quedado hasta nuestra época, ¿no? Ha quedado la poética, por ejemplo, pero no es que toda la obra aristotélica esté completa. En el caso de la arquitectura, como ustedes pueden ver en la imagen que mostré de Gaudí, ¿no es cierto? Es un arte que busca proyectar y construir edificios. Sin embargo, también toman en cuenta el diseño, ¿no? Del mismo edificio, cómo va a entrar la luz, cómo se van a distribuir los espacios, ¿no? Por eso es que también se presta atención a la forma o al tamaño de las lunas, los espacios libres, etcétera. Por ejemplo, el edificio de la Universidad UTEC, ese que está en el distrito de Barranco, ganó un premio, ¿ok? Sí, ganó un premio. No sé si alguno de ustedes lo vio, pero tiene un premio ese edificio, ¿no? De repente es por la distribución o por el lugar donde está construido, etcétera. Y en el caso de la música, acá dice, arte que consiste en dotar a los sonidos y a los silencios de una cierta organización. Se supone que en la música se organiza, ¿no? Todos esos sonidos y silencios para dar cierta melodía. Hay géneros musicales, hay muchos en realidad. Sé que en la UPC creo que enseñan ingeniería del sonido, me parece. No sé si eso tenga algo que ver, pero les enseñan eso. Y en el caso del teatro, el teatro es un arte escénico que vincula muchas cosas. El teatro es muy rico en ese sentido porque vincula la actuación, el guión, ¿no? El que va a actuar tiene que memorizar, tiene que aprenderse un guión. La escenografía, las luces incluso, la música, todos esos elementos se combinan. Y en el caso de cine, sabemos que es un tipo de arte que involucra a la tecnología. ¿Ok? Ahora, el desarrollo de la tecnología ha influido mucho en cada vez más cómo ha ido avanzando y desarrollándose en las películas, ¿no? Desde cómo se filman hasta los efectos especiales, en la edición, ¿no? Por ejemplo, algo que no sé, no creo que sea una joya del cine, pero esta última película que hubo de Spider-Man, esa, la animada, se supone que había empleado una tecnología, un tipo de tecnología distinta y que esa película también era un avance, mostraba un avance en la tecnología para animar, ¿no? Yo no sé si la han visto, seguramente sí, ¿no? Aunque está en dibujitos, a algunos no les gusta ver los dibujitos. Sí, a mí me, la verdad es que si la ves en su idioma original, a mí me gustó, ¿no? Pero algunas personas me dijeron que no pasa nada. Bueno, otro día pueden debatir sobre eso, ¿ya? Ahora, es cierto, claro, el anime, por ejemplo, hay muchos animes que, si usted, yo hablo de los clásicos, ¿no? Los de ahora, no, algunos hablan esa de What's Your Name, me parece que es, no me acuerdo, o Your Name, me parece que, no me gustó a mí, la verdad, pero si ustedes ven este Nausicaa o este, las de Ghibli, ¿no es cierto? Son, están muy bien producidas, entonces cuando hablamos de cine, o hablamos de dibujos animados, ¿no? No es un género menor, hay muy, incluso los cortos, a veces, hubo una buena época en la cual los cortos se despreciaban, como que no creían que había mucho trabajo detrás de los cortos, pero detrás de un corto, incluso hay mucho trabajo detrás de los directores y todo el equipo que produce un corto, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el arte tiene muchas manifestaciones, no se pueden ver todas y probablemente ustedes se vinculen a muchas de ellas, ¿no? Se supone que a partir de esas manifestaciones artísticas, nosotros podemos también brindar apreciaciones críticas, ¿no? Se supone que a lo largo del tiempo la sociedad y la cultura, ¿no es cierto? También influye o determina. Determina me suena muy irrestrictivo, así que yo diría influye en la manera como se hace el arte, ¿no es cierto? Y como las sociedades y las culturas van transformándose, también se puede transformar esa manera de hacer arte, ¿ok? Ese es un aspecto que se quiere destacar en esa parte. Y en el punto 4, más bien lo que queremos mostrar es la relación que puede tener el arte con la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, el arte y la pedagogía. Pedagogía tiene que ver con el hecho de educar a alguien, ¿ok? Formar a una persona, ¿no es cierto? La pedagogía no es algo sencillo, ¿no? Ahí colocan el ejemplo de Platón. Entonces, primero vemos lo de Platón. Platón, en la sociedad ideal que él se imagina, él creía que el gobernante, el rey filósofo, ¿no? En algún momento tenía que ver, diseñar algún plan o lograr que todos los niños, parece que más o menos desde los cinco años, empezaran a recibir una educación también por referencia a lo que él llama la poética, ¿no? Lo poético musical, ¿ok? De nuevo, la poesía, la música no es la misma que actualmente, ¿no? Él creía que podía servir eso para formar a las personas en la parte racional y la parte irascible, ¿no? Porque él decía, y eso tal vez es más un prejuicio, ¿no? Él creía que la parte baja, la parte concupisible del alma si nosotros la educábamos a través de la flauta, lo que íbamos a hacer más bien era desencadenar las pasiones bajas, en los apetitos, esos deseos, pero si en cambio empleábamos más la lira, la cítara, íbamos a fomentar más bien, él decía, las pasiones nobles, ¿no? El ánimo, etcétera, ¿ok? Entonces, en Platón hay esa idea, la educación para él, la pedagogía, se puede dar a través del arte y él le da un lugar importante a la música y a lo poético, pero de nuevo, él está pensando, él es griego, está pensando en eso. ¿Cómo lo podríamos trasladar eso a nuestra actualidad? Piensen ustedes la cantidad de veces que algún profesor o alguna profesora les ha pedido que vean una película para comprender un tema, ¿no? Por ejemplo, en filosofía, muchos se, a veces, cuando se quiere hablar de Platón o de Descartes se habla de Matrix, ¿no? Si su profesor es un friki, ya les va a recomendar, por ejemplo, esta película, ¿no? Que también es muy buena. Pero, ¿cómo hacen eso? Si te das cuenta, justamente, el cine puede ser también una herramienta pedagógica. Algunos profesores hacen que sus alumnos escojan un poema y que trabajen, lo manipulen y que descubran, ¿no? A través de eso, por ejemplo, el significado de las palabras. Entonces, el arte se vincula a la pedagogía y acá quisiera que no lo restrinjan solamente en cuanto a la música, ¿no? O sea, el arte de todas sus manifestaciones para diferentes disciplinas, para la filosofía o, por ejemplo, para la historia. Si yo quiero que mis alumnos o mis alumnas comprendan mejor el holocausto, puedo mandarlos a ver una película sobre eso, ¿no? Porque tal vez de esa manera van introduciéndose en este tema. Ya, Platón es uno de los que habla de eso, pero de nuevo este ejemplo me parece que no es tan ajeno a ustedes. El arte como signo de poder y de riqueza, ¿ok? A veces el arte también se vincula a la sociedad como un símbolo de algo, ¿no? Durante diferentes etapas de la historia en algunas sociedades ha pasado que el arte se ha desligado del conjunto de la sociedad y más bien se ha vinculado a las élites, ¿no? ¿Por qué? O a las élites porque se ha vinculado porque se creía que una persona que tenía la riqueza o los bienes suficientes era aquella que podía adquirir arte e incluso financiar a un artista. Recuerden a los mecenas, ¿no es cierto? En algún momento incluso el teatro no era algo que estuviera a disposición de todos y de todas. ¿Ok? Por ejemplo, entonces el arte puede hacer eso, ¿ya? Alguien que reflexiona sobre eso es Benjamin. Por ejemplo, él critica mucho cómo una obra de arte se termina convirtiendo en algo que adquiere un precio. Como ya se ha mencionado un poco de Benjamin, entonces mejor pensionemos algo distinto. En el caso de Benjamin, él critica que una obra de arte puede ser símbolo de la riqueza que tiene alguien, que adquiera más un valor monetario que el fin en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, que diría Kant. Una obra de arte se produce, tiene un valor y una persona que la posee incluso dice como que posee ciertas riquezas, ciertos bienes. Eso no ha sucedido desde, digamos, no es algo nuevo, tampoco es algo ajeno a nuestra realidad. Piensen ustedes en las personas que a veces compran una pintura o algo que se considera como una gran obra de arte y no necesariamente la comprenden, pero el hecho de poseer ese objeto artístico hace que ellos crean que tienen como que cierto estatus social o eso demuestra su poder adquisitivo, ¿no? Eso es algo de lo que menciona Benjamin, ¿ya? Él habla de la reproductibilidad técnica. Él dice que, por ejemplo, una obra de arte. A ver, imagínense que esta taza que les estoy mostrando fuera una obra de arte, ¿no? Podría ser que en algún momento esto haya sido producido como algo único, pero él dice, gracias a la técnica como ahora se entiende el arte, más bien eso ahora se puede producir en masa, ¿ok? Entonces, en lugar de criticarlo, o sea, en lugar de decir como que es algo que va, él creía que eso era algo que iba a suceder y nosotros podríamos darle la razón, ¿no? Cuántas obras de arte ahora se producen en masa y más tienen un poder, un nivel, un precio que un propósito de repente, ¿ya? En el caso del arte y su función moral, acá vínculenlo a la ética. Por ejemplo, Aristóteles, cuando habla en su poética de el teatro, la tragedia, él considera que cada elemento del teatro tiene un rol, ¿ok? Imagínense el coro, ¿no? ¿Qué rol tiene? Recuerden las tragedias de la antigua Grecia, ¿qué tipo de mensajes transmitían? Lo que él va a decir es justamente que tienen ese fin que pueden servir para promover las virtudes, la felicidad, porque recuerden que Aristóteles liga la virtud y la felicidad y para él una obra de teatro bien planeada, bien pensada, realmente una obra de arte puede ayudar a eso. Entonces, él cree que a través de esto se puede promover ciertos valores. Piensen, acá les da un ejemplo del siglo XX que ustedes tranquilamente pueden revisar en su separata, pero yo les pongo este ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces se ha escuchado canciones que algunos dicen o personajes discartísticos que no promueven ningún tipo de valor moral? Más bien pueden promover la discriminación, el racismo, la exclusión, ¿no? Aristóteles se opondría a eso, porque más bien él cree que y el arte también debe promover las buenas costumbres, ¿ok? Te puede enseñar a ser prudente, ¿no? A no desobedecer ciertas normas, porque si no vas a sufrir ciertas consecuencias. Eso lo sostiene Aristóteles y ustedes a Tolstoy también lo ven en su curso de literatura, así que mejor no lo menciono para no extenderme demasiado. Ok, perdón, antes de seguir, ¿se entiende todo esto? Por ejemplo, el arte y la pedagogía es diferente al arte y su función moral. Cuando hablamos del arte y su función moral estamos hablando de los valores éticos, las virtudes que se pueden promover a través del arte. En cambio, cuando hablamos del arte y la pedagogía estamos hablando del arte y su rol en la educación. Y yo no necesariamente te voy a, un profesor o una profesora no solamente te va a formar en el sentido de los valores, el ser honrado, el ser bueno, etcétera, sino también puede hacerlo en cuanto a materias, como decía, como la historia o la filosofía. ¿Hay alguna duda hasta el momento o todo está bien? A ver, los leo en el chat. No va ninguna vez. que escriban con confianza, sí, todo ok, pones todo ok, todo claro, ya, o no se entendió o me puede explicar mejor esto, ah, ya, entonces intentamos hablar. Claro, Ibelis, podría ser entendido de esa manera, ¿no? Como algo que me permita ser una herramienta, algo que pueda ser didáctico, ¿no? Puedes educar a través del arte, sí. Los que creen eso están en la línea de Platón, ¿cierto? Y Daniel, por ejemplo, pregunta, si hay una función moralizadora pero en un colegio estaría hablando de la relación con la pedagogía. Si la pregunta te dicen que la profesora a través de la canción, ¿no es cierto?, quiere educar o fomentar en sus alumnos buenos sentimientos, o sea, digamos, fomentar algún tipo de educación, sí, pero si la pregunta te habla explícitamente de los valores y de la moral, mejor ahí sí lo vas a colocar como función moral, ¿ok? En algunos casos, claro, se liga porque un profesor también va a buscar promover ciertos valores a sus estudiantes, ¿no? Pero en otros casos tal vez no, ¿ok? Función moral, valores y las buenas costumbres, buenos hábitos. O sea, y si te, ajá, ya, van a tratar siempre de marcar la diferencia, te van a dar una pista, como se dice. Ahora, paso a la siguiente diapositiva, en relación también del arte como forma de conocimiento. Recuerden que ustedes acá lo habían visto la semana pasada y que Kant entiende más bien el arte no como algo que deba tener, deba ser un medio, ¿no? Como que un medio para, por ejemplo, hacerme millonaria, un medio para que la gente crea que soy lo máximo, ¿no? Sino que el arte es un fin en sí mismo en tanto se busca, digamos, el artista, por ejemplo, pinta un cuadro para manifestar o expresar algo, ¿no? en el caso de Kant, ¿ya? Él decía, ¿no? Que a través del placer de percibir, nosotros los seres humanos, al momento de observar un cuadro o escuchar una canción, una melodía, unimos tanto la razón porque comprendemos, pero también la voluntad, la parte del deseo, ¿no es cierto? Y él dice que como estas características son de corte universal, el arte también puede ser una forma de conocimiento, ¿ok? La persona que escucha a través de, o escucha o ve a través de esos elementos, escucha o ve una obra de arte, a través de estos elementos puede comprender algo. Es un tipo de conocimiento. El caso de Kant ya lo habían visto, ¿no? Ahora, Heidegger sí es nuevo en su material porque no estaba en la separata anterior, por ejemplo, ¿ya? Cuando Heidegger habla del arte, dice que el arte es una forma de conocimiento y él creía que el arte sería para desvelar, ¿ok? En el caso de Heidegger, cuando él entiende por desvelar, o sea, es como quitar el velo a las cosas, no está hablando de el arte como algo que me pueda, este, ¿cómo decirlo? Mostrar la esencia de las cosas. Sino que él cree que los seres humanos, a través de una obra de arte, lo que podemos hacer es como que traer al frente algo, ¿ok? Mostrar de una forma particular lo que se ve, ¿no? La realidad, representarla. Por ejemplo, alguien que a través de su obra de arte representa un momento de la historia, ¿ok? Ese arte lo que está tratando de hacer es mostrar la verdad de esa situación. O no solamente eso, imagínense cuando se toman fotografías, porque también a través de las fotos se puede manifestar el arte, ¿no? En la fotografía se puede retratar un momento, digamos, por ejemplo, cuando nosotros vemos el teatro, vemos la obra de teatro, pero tal vez puede tomarse fotos detrás de la obra de teatro, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cuál es todo ese proceso? Tal vez el arte me pueda servir para manifestar todo eso, ¿ok? En el caso de Heidegger, entonces, no lo vean tanto como, porque alguno usted diría ya, desvelar, o sea, va a pintar la esencia, va a pintar el ser, no es que Heidegger crea eso posible, simplemente cree que con una obra de arte lo que se puede hacer, como decía, es traer al fentre, o sea, mostrar, ¿no? Una forma particular, una forma, ¿ok? En la cual nosotros podemos ver el mundo, una situación, un hecho histórico puede ser visto desde diferentes puntos de perspectiva, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de algo como el holocausto, que Heidegger lo conoció bien, puede haber diferentes perspectivas y el cine puede retratar cada una de ellas, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, Heidegger considera que puede hacerlo el arte, ¿ya? Heidegger va a ser alumno del filósofo que figura también en su material, que es Gadamer, solamente que Heidegger lo va a negar, ¿ya? Heidegger es como que lo va a decir, ese no es mi alumno, porque él va a considerar que Gadamer se va a alejar de sus enseñanzas, del mensaje que él quería transmitir a su alumno, ¿no? Entonces, así como tenemos a Heidegger, ¿ok? Y el arte como una forma de conocimiento, también tenemos el arte como una crítica a la sociedad. Y acá, ustedes ya lo han visto, esto la semana pasada con Adorno, ¿ok? Se supone que el arte para Adorno, que ustedes lo han visto la semana pasada, Adorno era de la escuela de Frankfurt, ¿no? El cofundador de la escuela de Frankfurt, y esa escuela tiene influencia hegeliana y también marxista. Por eso es que él considera que lo que puede hacer el arte y lo que debe hacer el arte en realidad no es solamente mostrar, ¿no? Por ejemplo, otros filósofos han dicho como Heidegger que el arte puede mostrar, ¿no es cierto? Pero él dice el arte puede ser también una cuestión emancipadora, liberadora del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de crítico estamos refiriendo a algo que cuestiona y que lo asume la verdad sin más. O sea que, por ejemplo, si yo represento la realidad, de repente me doy cuenta que hay ciertos valores negativos que se promueven en la sociedad en la cual yo vivo, ¿no? Entonces lo que él dice, Adorno, es que el arte también te puede servir para generar una conciencia que empiece a reconocer eso negativo y más bien busque la manera de cambiarlo. Por eso dice la función de ser conciencia crítica de la sociedad y de la moral burguesa. Cuando hablan de moral burguesa se refieren a la moral que promueve el capitalismo, que es una moral que exalta, por ejemplo, la individualidad, el éxito, el hecho de querer acumular cada vez más riqueza. Hay un modelo hegemónico en todo caso de lo que debería ser la felicidad y de lo que debería ser la moral de las personas. Bajo esta moral burguesa las personas, por ejemplo, creen que el pobre es pobre porque quiere, no es pobre porque las injusticias y la desigualdad sociales, etcétera. Por ejemplo, entonces, ¿qué te diría Adorno? Lo que puede hacer el arte y lo que debe hacer el arte desde el punto de vista de él es que no solamente describa las condiciones, sino que también te pueda servir para cuestionarlas. Eso, ustedes tienen grandes ejemplos en la música, ¿no? A nivel Perú, a nivel internacional. Pafalda, por ejemplo, a través de sus dibujos, ¿no? Cómo cuestionan la realidad. Artistas, hay muchos artistas, muchos cantantes que han compuesto canciones que en algún momento han servido para criticar también ese momento social que vivían, ¿no? Entonces, eso lo dice Adorno y ustedes tienen una pregunta, creo que es la 6 o la 7, donde hay un fragmento de la lectura de José Carlos Mariategui. Justamente, ustedes ahí se van a dar cuenta que Mariategui va mucho en esa misma línea, ¿no? Cómo cuestionan a él que el arte no sea crítico porque él cree que lo debe de ser. ¿Ok? Paso a la siguiente diapositiva. La representación simbólica y análisis del arte. Básicamente es esto, se supone que la representación simbólica es cómo el artista puede transmitir el arte. ¿Ok? Ahora, se presentan dos perspectivas. Por ejemplo, Casider, recuerden que nos entiende a nosotros como animales simbólicos. Para él, nosotros creamos los símbolos, entendemos los símbolos y compartimos los símbolos. Por ejemplo, todo lo que ustedes ven acá es el alfabeto, ¿no es cierto? Todos nosotros compartimos esos símbolos, los entendemos y los manejamos. Incluso jugamos con ellos, ¿no? En cambio, los animales no entienden este sistema alfabético, no entienden eso, ¿no? Lo que él dice es que el arte es la expresión simbólica del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? A través del lenguaje que emplea el artista se puede manifestar ese universo, mundo simbólico. Por ejemplo, en las partituras musicales ustedes ven que se dibujan las notas musicales. Toda esa combinación de notas musicales puede permitir que se componga, que se escuche una música melodiosa, por Dios, ¿no es cierto? Entonces, a través de los símbolos él está expresando algo, ¿no? En los dibujos, bueno, yo he intentado acá dibujar al ser humano. En la escultura, en la pintura, a través del dibujo o incluso en la arquitectura, a través del diseño de un plano, se plasma, ¿no es cierto? Se transmite algo. Entonces, esa es la idea de Kassirer. Recuerden que Kassirer nos entiende como animales simbólicos y está muy interesado en la filosofía y en la cultura. Por eso es que hace tanto énfasis en estos temas. ¿Ya? Y en el caso de Gadamer, como dije, el alumno rechazado por Heidegger entiende que la obra de arte, dice él, es una apelación a la verdad. O sea, tú dirías, ah, pero Heidegger parece decir lo mismo porque también entiende el arte como conocimiento. La diferencia es que Gadamer entiende la verdad como una cuestión lúdica, como una cuestión de interpretación. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que ustedes son artistas, componen una canción, hacen una pintura, hacen su corto, sus dibujos, yo qué sé, cada uno de ustedes expresa a través de cualquier manifestación algo, ¿no es cierto? ¿Qué te diría Gadamer? Primero, ustedes, a través de lo que han aprendido sobre ese tipo de arte, imagínense que ustedes dibujan. Todas las técnicas de dibujo, ustedes dominan las reglas, ahí está el carácter lúdico, pero al mismo tiempo juegan con ellos. ¿Ok? Y al momento de plasmar esa obra de arte, cualquiera que observe esa obra de arte va a poder otorgarle cierta interpretación, va a considerarla, de repente, imagínense que yo dibujo algo, imagínense que yo dibujo algo como esto en mi obra de arte, y algunos de ustedes dicen, eso transmite la soledad, otros dicen, transmite esto, transmite aquello, etcétera. Para Gadamer, eso es la característica del arte, ¿no? La interpretación, eso es básico en él. Por eso dice, el artista crea una obra de arte, puede ser tocando el piado, puede ser pintando, y juega un poco con todo lo que ha aprendido. Parece que incluso no hubiera intención, pero dice él, a partir de eso que se produce, hay una interpretación. ¿Ok? Lo importante para Gadamer es reconocer bajo qué criterios estamos interpretando para poder lograr interpretar adecuadamente. Imagínense ustedes cuántos artistas pueden haber sido mal interpretados. Entonces Gadamer te dice, léelo desde su contexto para poder interpretarlo adecuadamente. ¿Ya? El punto siete, más bien, es sobre la interculturalidad. No hay muchos, acá no se cita autores porque la interculturalidad es un tema relativamente nuevo en lo que es estética y en lo que es filosofía en realidad. Se ha visto más desde la filosofía política o desde la ética. ¿Ok? Básicamente, entendemos que cada cultura tiene ciertos códigos culturales. y la idea es que cada sociedad justamente como puede tener esa manifestación cultural, puede poseer esa cultura, va a promover de repente ciertas manifestaciones culturales. Todo eso va a forjar también la identidad de las personas, ¿no es cierto? Y recuerden que las culturas ahora dialogan, las culturas no están aisladas, dialogan entre sí. Ese diálogo intercultural es lo que forma la identidad de las personas y lo que en última instancia puede formar una cultura de carácter universal. Eso es algo que defiende mucho a los modernos como Kant. Pero un postmoderno más bien rechazaría esa respuesta. Entonces, de nuevo, ¿por qué acá no ven ustedes autores que se estén citando? Porque es un tema muy nuevo en filosofía. Nuevo entre comillas, porque es desde los 80 más o menos. Pero en la estética todavía no se ha explorado mucho. ¿Ok? Y como creo que ustedes luego de esto tienen otro curso, no lo sé, la clase de ahora acaba claro en unos minutos. ¿Ustedes luego de eso tienen otra clase? Creo que no, ¿no? ¿O sí? Si no, voy a compartir con ustedes acá las claves y me indican si hay alguna duda para cerrar si no de una vez. Ah, ya, yo ya me estaba asustando. Ya. Entonces, ahí comparto con ustedes las claves. Todavía tenemos unos segundos, no sé si hay alguna duda sobre lo que he estado explicando ahora o está todo claro. Heidegger, una obra de arte puede mostrar la realidad, puede ser una forma de conocimiento porque imagínate hablar del holocausto. ¿Cuántas perspectivas hay? No solamente desde el punto de vista de los judíos, también desde el punto de vista de los nazis o diversos grupos que también fueron afectados, incluso desde el ejército, desde los que terminaron ganando a los nazis, incluso las mujeres que fueron víctimas de esos ejércitos que terminaron trufando sobre el nazismo. Hay muchas perspectivas sobre eso. Lo que te dice Heidegger básicamente, Heidegger, es que una obra de arte, ¿ok? Una obra de arte lo que hace es trae al frente, es decir, nos muestra, ¿no es cierto?, la realidad. Muestra la verdad de las cosas, pero te puede mostrar desde una forma particular. Él no diría perspectiva, yo estoy usando ese término, él diría una forma particular, ¿ok? Eso es lo que debe quedar claro de Heidegger y Belice. Bueno, siendo 55, minutos 55 con 27 segundos, rápidamente la encuesta que siempre nos piden y después de eso, obviamente ya se pueden conectar. No nos vamos a ver la siguiente semana porque ya la siguiente semana tiene su clase con el profesor, pero agradezco a todas las personas que han estado atentas y espero que les vaya bien en sus cursos. Chao, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Voy a detener la grabación. Gracias. 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 Gracias.